Agárrate duro que lo que viene es candela pura Así como tú lo dijiste, ya es la segunda edición de Voz de Lara le canta a Dios Y bueno, buscamos los adoradores, no de esta generación porque ya el año pasado hicimos la primera edición Sino de este año Exactamente, Semi, ahora coméntanos lo que es más información descriptiva De lo que es, cuándo va a ser este casting, a qué hora, en qué lugar El casting se va a estar realizando el 30 de abril a partir de las 9 de la mañana Bueno, si quieres salir temprano puede irse un poco antes de las 9 de la mañana Justamente al lado del Teatro Juárez, en la sede de Cortulara o Palacio del Gobierno Ok, ¿qué diferencia va a tener en esta oportunidad, esta segunda edición, a la primera? Bueno, básicamente va a ser lo mismo, pero siempre buscamos es sacar ese talento Que tal vez en la primera edición no salió y que bueno, sabemos que nuestra región está repleta de talento Y con esta edición no queremos... Por algo es la capital musical Así es, y con esta edición no queremos limitar la religión Porque hay gente que dice, seguro tengo que ser cristiano, algún cristiano en específico No, no tiene ningún problema Con tal que la música sea, o la letra sea edificante o con un mensaje positivo Exactamente, cuéntanos si van a ser los mismos profesores los que van a impartir las clases De la primera edición a esta edición No, siempre los profesores los estamos rotando, cambiando Así es, para aprovechar ese talento, esa sabiduría Porque cada universidad de música tiene una diversidad de profesores que tienen algo nuevo para ofrecernos Y en esta oportunidad, ¿a qué profesores vamos a poder disfrutar? Bueno, todo es sorpresa Primero lo que es jurado Siempre me trae sorpresa Claro que sí, porque imagínate que nosotros le digamos Entonces ya no sé, ya yo conozco a tal profesor O ya yo conozco a tal jurado O bueno, me voy a hacer amigo de esa persona Nosotros lo que queremos es que cuando lleguen se sorprendan Y bueno, estén a la expectativa Porque con respecto al jurado ya van a estar evaluando las cualidades Con respecto al tono de voz, el estilo, el porte Porque es muy importante también tener esa presencia Estar presentable al momento de cantar Y en cuanto al límite de edades ¿Tienen algún límite de edades? Sí, tenemos categorías lo que es desde los 7 años de edad hasta los 45 Por categorías Junior, Juvenil y Master Exactamente, ahora un mensaje para todas esas personas Que nos están viendo por las cámaras de Somos Televisión Y El Cotilleo A que se activen y bueno, se animen a ir a este casting Este 30 de abril Así es, los invitamos a todas aquellas personas Que están viendo El Cotilleo Uno de los mejores programas Que no se pueden perder el 30 de abril El gran casting voz de Lara le canta a Dios a partir de las 9 de la mañana Deben llevarse dos canciones Una estrofa y un coro de cada canción Y bueno, es totalmente gratis No pueden limitarse Eso es muy importante Así es, es totalmente gratis Todos los castings que realiza Cortulara son totalmente gratis Muy importante saber también Quienes son los que te ayudan en esta producción de todo este evento Bueno, Edinson Méndez está ahí en el pilar fundamental Que establece Talentos Lara, la organización Y bueno, estamos en eso Cada día recolectando más talento Y yo no sé si ustedes tienen la primicia De que Voz de Lara no solamente se queda aquí en el estado de Lara Sino también va para Yaracuy Y otros estados del país Así es Exactamente, Soimi Y de dónde sale la iniciativa de hacer esta segunda edición de Voz de Lara Me imagino que les fue excelentemente bien en la primera edición De verdad que sí, nos fue muy muy bien De hecho, siempre estamos sacando tres participantes de cada categoría para que ganen Y bueno, la motivación no solamente es monetaria Porque también van a ganar un premio millonario Sino que también van a tener esa proyección musical Van a tener clínicas de canto Van a tener sesiones fotográficas, giras de medios Que bueno, eso de verdad es un trampolín a este mundo A proyectarse Así es, a este mundo que muchas veces es difícil por el costo Pero nosotros les damos la facilidad Y en la primera edición no fue tan bien Que fueron más de 100 personas Nosotros nos quedamos sorprendidos Y más bien estamos dándole más oportunidad a las personas Porque queremos eso, darle oportunidad y no limitar a la gente a que vaya Por supuesto que sí, Soimi ahora da las redes sociales Si tienen redes sociales para que esas personas Están siempre por allí interactuando Bueno, lo sigan y por allí tengan más información Claro que sí, nos pueden seguir en el Instagram Como RG Talentos Lara De igual forma en el Facebook Como Talentos Lara O el número telefónico 0424-586-8541 Por supuesto que sí Ahora un último mensaje para todas esas personas Que nos están viendo esta noche Hoy martes con este programa bien activo Y con los invitados especiales No se pueden perder el Gran Castile 30 de abril A partir de las 9 de la mañana Así que los esperamos allá en la sede de Cortulara Por supuesto que sí Ahora yo sé que tú siempre estás activa En cuanto a la farándula regional, nacional e internacional, ¿verdad? Claro que sí Claro que sí Entonces Iván, en la otra parte del estudio No tienes más información Claro que sí, Jenny Mari En esta oportunidad les tengo un Entérate Que es de Nick Carter Que siempre da de qué hablar En esta oportunidad vamos a ver ese Entérate Internacional Nick Carter celebra la llegada de su bebé Con una fiesta de Juegos de Tronos Que obtenemos si sumamos una de las boybands Más famosas de todos los tiempos A la serie que arrasa con todo el mundo Nada más y nada menos que la fiesta The Baby Shower de Nick Carter El Bastric Boy y su esposa Lauren Kick Están esperando su primer hijo Y para celebrar la inminente llegada del bebé Decidieron tirar la casa por la ventana Y organizar una divertidísima y original fiesta Inspirada en los Juegos de Tronos Por supuesto la decoración de la fiesta Giró en torno a la misma temática Así como las invitaciones E incluso algunos actores caracterizados de Tyrion Lannister se paseaban entre los invitados Amigos y con este último Entérate Entre la farándula internacional de Nick Ya se acabó el programa por la noche de hoy ¿No es así Vagnis? ¿Qué te pareció? Excelente Y pues esperando la próxima cita este jueves Que no se lo pueden perder Porque tenemos otro programa de lujo Exactamente Lleno de la buena información En cuanto a la farándula internacional Nacional y regional Y bueno nosotros seguimos aquí activado Así sea hoy martes Porque para mí O mejor dicho para nosotras Todos los días son viernes Para el cotilleo Siempre es como fin de semana Y siempre estamos alegres Y activos Y también activos por nuestras redes sociales Arroba somos el cotilleo Que por ahí pueden interactuar con nosotros Y bueno por allí también Estaremos dando muy buena información próximamente Claro que sí Venimos recargados como lo dijimos Y los mencionamos antes Y con muchísimas sorpresas más Para ustedes Pues ya el cotilleo llegó por la noche de hoy A su final Así que Feliz noche mi Venezuela Y nos vemos este jueves Con más Entérate Y más información de la farándula Buena Mua 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!